Yeah, Herrera Fam, ECO, ECO, DDRP Cada momento y minuto te pienso, nena tienes perfecto Los besos me meto, tu cuerpo lo exploro Se siente igual como el oro, se siente igual como el oro Cada momento me gusta dolor, cada segundo se siente tu amor Sueño contigo, me gusta pasar, cada minuto contigo besarte el ombligo Soy la pareja perfecta contigo, soy la pareja perfecta contigo Esta pasión me gusta, esta emoción se busca, sabes que cada momento me gusta No quiero perder, quiero abrazarte, quiero besarte, quiero amarte por toda la vida eterna Por toda la vida eterna, quiero amarte por toda la vida eterna Nena no me importa la feria, solo tu corazón, sí, solo tu corazón, sí, solo tu corazón Cada minuto te traigo mi mente contigo en la cama, soy un demente Me encanta besarte el vientre contigo en las buenas y malas y amargas Tus emociones me amarran, me amarran contigo agarrado la mano Somos perfectos para ser lo bueno y lo malo, lo malo Me encanta recorrer tu cuerpo contigo, no pierdo el tiempo Me gusta besarte tu cuerpo, gente, tú entiendes cada momento quejando en celo Me encantan tus celos, por ti me desvelo, rompamos el hielo Me encantan tus besos de fresa, me gusta la forma que piensas Tu cara bella de princesa, tu labio sabor a cereza Tengo los besos perfectos para deslizarme por toda tu espalda Vete la pose que quieras mamita, ya sabes que el vato la arma Sin tanto drama, quita tu ropa, amo la forma en que me provoca Presta atención a la noche de hoy, que me encanta que te pongas loca Combino tus besos con muy buen sabor, me encanta tu cuerpo pero más tu olor Te tengo a mi lado que pa' mi es mejor, tenerte en mi vida que seamos tú y yo Tengo más besos pa' ti, sí, quiero billetes pa' ti, sí Quiero una vida a tu lado que te quede siempre y hacerte feliz, sí Ay mi niña como me fascina esa manera como tú, camina a mirarte, siempre me encanta Divina besar tu boca y siempre hacerte mía, ay mi niña como me fascina esa manera como tú, camina a mirarte, siempre me encanta Divina besar tu boca y siempre hacerte mía Tengo más besos pa' ti, sí, quiero billetes pa' ti, sí Quiero una vida a tu lado que te quede siempre y hacerte feliz, sí Tengo más besos pa' ti, sí, quiero billetes pa' ti, sí Quiero una vida a tu lado que te quede siempre y hacerte feliz, sí Tengo más besos pa' ti, sí, quiero billetes pa' ti, sí Quiero una vida a tu lado que te quede siempre y hacerte feliz, sí Tengo más besos pa' ti, sí, quiero billetes pa' ti, sí Quiero una vida a tu lado que te quede siempre y hacerte feliz, sí